En la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla se llevó a cabo un foro de debate entre el ex gobernador Manuel Bartler Díaz y alumnos de la Facultad de Derecho donde destacaron la importancia de votar, así como el derecho de ejercer el voto en las próximas elecciones sin distinción de partido, enfocándose únicamente a la elección que favorezca el desarrollo de Puebla. Que el análisis que se ha hecho es muy válido, pero precisamente eso es lo que nos debe llevar a participar. Hoy, más que nunca, es necesario participar, porque está en riesgo la Nación y todos los sabemos. No hay otra oportunidad. Esta es la oportunidad y es indispensable participar con toda la energía y con toda la decisión de hacerlo, porque de veras estamos en un gran éxito. Para Teleformo La Puebla Informo, Diana López Díaz.